Con una gran obra de remodelación que le permitirá vivir una experiencia sin precedentes a propios y visitantes, inició el proceso de transformación de los museos Abra Cadabra de la Biblioteca Departamental y el Museo de Ciencias Federico Carlos Leman del INCIVA, que hacen parte del proyecto de Museos Aliados Malva. Iniciamos la ejecución de la obra civil del proyecto Museos Aliados del Valle del Cauca Malva, proyecto que realizamos en Alianza Biblioteca Departamental e INCIVA con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca. Que recrea la biodiversidad del departamento, ampliando el conocimiento sobre los fenómenos naturales, el universo, el agua, el clima, la energía y la robótica a través de la interactividad. El proceso de transformación contará con recursos por 2.634 millones de pesos del Sistema General de Regalías que permitirán remodelar las instalaciones para dejarlas a nivel de los museos de renombre internacional. El albergar unas colecciones de gran importancia para el país, colecciones biológicas, arqueológicas, patrimoniales, se entretejen en un gran concepto que es Malva. Tenemos una fecha de terminación en la obra civil, el 5 de octubre, y paralelo a eso estamos incorporando e integrando todo lo que tiene que ver con la museografía, que debe tener finalización para mediados del mes de diciembre. El proyecto Malva se convierte en uno de los compromisos más importantes del Gobierno del Valle en materia cultural, permitiendo a sus visitantes una experiencia sensorial que incluye los cinco sentidos. Esta obra estará integrada a las instituciones ubicadas en la Manzana del Saber.